¡Vamos! ¡Salieron! Llegó el momento de demostrar la competencia más esperada. A ver al capitán del equipo amarillo compitiendo contra todos los que en algún momento le tiraron leña. Vamos a ver si este fuego se enciende en este momento. En primer lugar, Douglas las gano, pero tan solo vamos 15 segundos. No se sabe qué sucederá después. Campanada para Douglas, campanada para Ryan en este momento. Campanada para los rojos. El equipo amarillo muy rápido contra la fuerza y la potencia del equipo rojo. Son dos factores diferentes. Ellos son rápidos, son ágiles, pero los competidores del equipo rojo son estratégicos e inteligentes e imperan la potencia. En ahí veremos al final quién hace mejor los deberes. 40 segundos. El público ya tiene su favorito y corean su nombre. Mientras que el resto de competidores se toman su tiempo, quizás tengan otra estrategia, pero no se confíen. Si están esperando la segunda prueba, ustedes no saben qué puede suceder. Es mejor darle con todo y tratar de salvarse. Estamos entrando a primer minuto. 56, ahora ya está saliendo. Douglas las gano nuevamente, campanada. Y aquí hay un punto importante. Esto es de largo aliento. Así que, señores, con este sol, con esta alta temperatura, hay que saber dosificar, hay que saber guardar las energías, pero también hay que saber ir rápido. Un minuto con 13. Una prueba complicada, como siempre, en calle 7, en un superlunes de iluminación. Algo que te sorprenda, algo que te guste, algo que te ponga a correr por las venas, sangre a toda velocidad. Como lo están haciendo los chicos en este momento. Douglas las gano lleva por su cuarta campanada, mientras la radio tiene tres y ya va a su cuarta también. Culebra y tiburón, creo que tienen una estrategia entre manos. Son muy estratégicos estos chicos. Muy bien, pongamos de emoción este relato, porque ahora sí, señores. Uno abandona calle 7. Un minuto con 40. Ya está saliendo Núzibardo Culebra. Del otro lado también Rayo Vizcarra. Bajando ahora por la torre, inclinada. Está llegando campanada para Culebra. Hidratándose también importante. Un minuto con 50. Ya está llegando Dura las gano ahora. Toca la campana también nuevamente. Esto está empatado a cuatro. El tiburón en búsqueda de su cuarta campanada. Ahora sí lo consigue. Estamos ahora en dos minutos. A pesar del ritmo que mantienen los chicos, no van muy separados. Así que tienen que darle con todo para poder superar lo que Lula, Lascano y Rayo en ese momento están haciendo. Se diferencian simplemente por distancia y ya va de regreso. Todos los chicos en el equipo rojo, mientras que Rayito ya va por su sexta campanada. Dos minutos con 15. Ya está Rayo en este momento por el pasamanos. Está llegando por el parrón. Todo el grupo con 20. Campanada para Douglas. Y tienen que saber que en cualquier momento puede salir o puede llegar el último minuto. Así que, señores, yo no me confiaría. Hay que ser rápidos y prolíficos. Dos minutos con 30. Respirando profundo los chicos ahora han bajado su velocidad. Ya no tienen el mismo ritmo de antes, pero esperemos que se desarrollen hasta el final de la competencia sin separarse mucho y poder ganar alguna ventaja. Sigue intentando Culebra. Dos minutos con 47. Campanada para Rayo ahora. La mirada de los competidores que se encuentran también listos. Hoy no les toca competir, pero se encuentran acá en este campo de batalla. Tenemos tres minutos ahora. El pasamanos por más corto que sea es una prueba súper complicada que requiere de mucha fuerza. Marquen los brazos en la muñeca para sostener todo tu cuerpo, todo tu peso al cruzarlo. Mientras que el es un tiro metálica es un obstáculo para los chicos que son mucho más altos. Aunque Douglas lo que no tiene de alto, lo tiene de antes, así que también lo detiene. Tres minutos con 17, sigue la competencia. Tres minutos con 17, sigue la competencia. Tres minutos con 17, llegando Douglas de Astano. Tres minutos con 18, llegando Douglas de Astano. Otra campanada más. Rayo también. Están empatados. 6 y 6, Culebra y Tiburón. 8 y 7, Rayo y Douglas. Tiburón y Culebra han bajado su velocidad. Aún así no están muy distanciados para poder lograrlo. Olvídense de las estrategias de darle con todo. Métanle fuerza en esta prueba que lo importante es que ustedes se lujan como excelentes competidores. Métanle ganas, chicos. Tres minutos con 52. No sé si es de lucirse en la competencia. Claro que sí. Demostrar que son los mejores. Lo que crees es que hay que resistir. Hay que tratar de terminar hasta el tiempo y tener la mayor cantidad posible. Eso está dentro de resistir. Cuatro minutos ahora con 8. Sigue la competencia. Veremos al final, señores. Ducla Lascano, bajando correctamente por la estructura. Ya está ingresando, tomando el pañuelo. Cuatro minutos con 20. El sol está terrible. Y en cualquier momento, señores, se viene el último minuto. Así que vamos. Cuatro con 25. Hay algo que puede sorprender. Y es que Ducla Lascano está a punto de distanciarse por tres vueltas al resto de competidores. No sé qué le sucede a Tiburón y Culebra. Nunca les habría visto competir así. Chicos, métanle ganas que ustedes pueden. Ustedes son uno de los chicos más fuertes de la competencia. Y pueden hacerlo, competidores. A meterle alma y corazón a esta competencia. Cuatro con 45. Sigue subiendo Duclas. Campanada para Rayo. Hay cansancio. Ya en este momento, ya en cinco minutos de no parar. ¡Viva mi agua! Y una competencia dura. Y con este sol, ya son puestos a prueba. Campanada para el Tiburón del Caribe. Esto sigue en cinco minutos con diez. Estamos en cinco minutos con once segundos. Y ya llegó a su onceava campanada. Ya va de regreso. Mientras que Rayito no ha perdido el ritmo. Y está que le siguen los pasos. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Así como en cualquier momento puede llegar al último minuto. Y todo se puede definir. Cinco minutos con veintisiete. Otra campanada para el equipo amarillo, para Rayo en este momento. Cinco minutos con treinta y tres. Es individual esto, pero son dos competidores de cada equipo. Lo que te deja ver de que en esta competencia ha estado muy nivelado. Tanto así que llegan dos capitanes y sus dos competidores los mejores que tiene cada equipo. Cinco con cincuenta. Acaba de llegar Tiburón a tocar su siguiente campanada. Mientras que Dublas ya va de regreso. Y Rayito acaba de regreso. Van der in. Culebra un poco agotado. O quizás fatigado. O quizás enojado. No logra descifrar lo que siente en este momento. Pero no es el competidor que sabemos ver todos los días. Seis minutos con seis. Sigue esta competencia. Súper lunes de eliminación. El C7 se queda. Ese es el hashtag. Comenta en este momento quién crees que se queda. Tres se van. A quedar. Y uno. Y uno se va a ir. Pero en este momento puedes comentar quién se queda. En C7 se queda. ¿Quién es tres? Seis minutos con treinta. Sigue la competencia. Ya están el parro de un cebarro culero bajando. Chicos, a meterle ganas que todavía hay mucho tiempo para que ustedes puedan superar lo que está logrando Dublas. El que tenga más campanadas en esta competencia será salvado. Así que métanle ganas para que seguir sufriendo con más pruebas y pueden salvarse en esta. Seis minutos con cincuenta. Sigue subiendo, no para el ritmo Dublas y Rayo. Seis minutos con cincuenta y cinco. Estoy empezando a escuchar cañones. Si entonces quiere decir que entramos al último, último, último minuto. Duglas Lascano sigue en la delantera con 14 puntos mientras que Rayo Vizcarra tiene 12, culebra 10 y tiburón 11. Ahora si los chicos lo acaban de meter en fuerza, no se desconcentren. Vamos a tratar de hacer lo correcto. Siguiente minutos con 20 segundos tomando el pañuelo ahora. Último segundo y es aquí lo que tienen que acelerar. Impresionante. 14 campanadas de Douglas Lascano, rayo y tiburón empatado con 12 y culebra con 11. No queda la campana. Me sorprende la forma de competir de Douglas. Está ahí al último minuto y para tratar de dar lo mejor se tira con todo el cuerpo. En la escritura metálica. No paró nunca. Terminará hecho fleco, pero contento de salvarse si sigue así. No paró nunca Douglas. Impresionante esto. Ya estamos llegando los últimos 10 segundos. Se termina esta primera prueba de eliminación. Atención porque cansancio. Pero en este momento quedan los últimos 5, 4, 3, 2, 1. Y sí, señores. ¿Quién gana la primera competencia, la primera prueba de eliminación? Douglas. Douglas Lascano. ¿Quién gana la primera prueba de eliminación?